Por el adiós Has destrozado un mundo lleno de ilusiones Con ese adiós Dejas en mí solo tristeza y sin sabores Pero yo sé Muy bien que nunca borrarás de tu memoria La dulce historia que escribimos tú y yo A donde vayas me tendrás en tu recuerdo Donde te encuentres estarás pensando en mí Será imposible que te olvides de mis besos Y del cariño tan sincero que te di Tarde o temprano desearás no haberte ido Cuando no encuentres amor igual al que tenías aquí Música A donde vayas me tendrás en tu recuerdo Donde te encuentres estarás pensando en mí Será imposible que te olvides de mis besos Y del cariño tan sincero que te di Tarde o temprano desearás no haberte ido Cuando no encuentres amor igual al que tenías aquí Cuando no encuentres amor igual al que tenías aquí